En la Escuela Nacional de la Judicatura estamos reciclando. Separamos botellas de plástico y papel. Pero para garantizar el éxito de este programa necesitamos de tu ayuda. Solo tienes que colocar los residuos siguiendo las instrucciones que indica cada contenedor. La señalización azul indica que solo puedes introducir papel o cartón limpio. En la señal amarilla solo se puede introducir botellas de plástico. En el contenedor con los tres colores azul, marrón y amarillo puedes introducir todo lo demás. Contamos con tu ayuda.